¿Qué es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal? Hemos reflexionado en un taller hace ocho meses y nuevamente durante una semana, donde nos ha permitido conocer las realidades de cada uno de estos países y sus diferentes enfoques, nos ha permitido acercar la investigación a soluciones, que cuando regresemos a nuestras instituciones vamos a tratar de implementar. De verdad que la oportunidad de llevar la investigación a soluciones prácticas es una necesidad que Tropidry y el IAI nos brinda, ¿verdad? Con sus diferentes seminarios, talleres, con las plataformas, con las redes sociales, ¿verdad? Que nos permite tener acceso a la información. Me siento muy halagado de haber sido un representante y participar de esta experiencia. De verdad que los conocimientos que hemos aprendido sobre los diferentes temas específicos de los servicios ecosistémicos, sobre la economía, sobre bioenergía, sobre bioeconomía, ¿verdad? Nos van a dar insumos importantes para replicar soluciones a las limitaciones que encontramos en nuestro quehacer cuando regresemos a nuestro país. De verdad quiero agradecer nuevamente al IAI y a Tropidry por esa oportunidad.